El talismán de tu piel El talismán de tu piel me cuenta Que en tu montura caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón del fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú El talismán de tu piel me chiva Que ando descalza de esquina a esquina Por cada calle que hay en tus sueños Que soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta Que tu destino caerá a mi puerta Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Y hacer qué dices tú Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tu raíces Me lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dudes tú cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados Tú y yo el desnudo del corazón Seremos uno Ay, duende del sur Ay, 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 del sur Que tú eres un ser mágico Con tu mirada todo es mejor Andando despacito Mi cabeza vuela con vos Sintiéndote al pasar Dejándome llevar Crece en mi interior Hacia un lugar mejor Ay, duende del sur Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Y un día yo me enamoré De ti Ya un día yo me enamoré Que suerte que te cruzarás por mi camino Señalé encuentros caprichos del destino Olvidándolo de mal Aprendiendo a caminar Crece en mi interior Hacia un lugar mejor Y un día yo me enamoré Y un día yo me enamoré De ti Esperando al borde del río Pa' comerte el corazón Donde te llevo la corriente Quédate conmigo pa' siempre Ay, duende del sur Y un día yo me enamoré De ti De ti Y un día yo me enamoré De ti Ay, duende del sur Ay, duende del sur Caminando por la calle Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle Y un día yo me enamoré De ti Y un día yo me enamoré De ti Esperando al borde del río Pa' comerte el corazón Donde te llevo la corriente Quédate conmigo pa' siempre Ay, duende del sur Caminando por la calle Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle Y un día yo me enamoré De ti Y un día yo me enamoré De ti Ay, duende del sur Caminando por la calle yo te vi